Ritmo Joven Costa Rica. Una hora donde estaremos compartiendo noticias, humor, entretenimiento, entrevistas, música, sorteos y muchísimas cosas más. En Ritmo Joven Costa Rica, a través de Radio América HD. Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos, comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Yo sé que... ¡Ay, hello! ¡Ay, me siento riquísima! Hoy no sé qué es lo que me sucedió, pero ando en busca de hombres. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a Ritmo Joven Costa Rica. Yo me llamo Laisa y estoy totalmente disponible para cualquier hombre. ¿Qué tal? Saluda a mis compañeros hoy. ¿Qué tal, chiquillos? Muy bien. Aquí usted sabe cómo es. No se pierdan Ritmo Joven Costa Rica. Hoy está de lujo. Muy bien. Qué rico que se ve. Gracias, mi amor. Está rica esa macha que está ahí. Ahí sí, ¿cómo es? Se sabe, ahora la espero a la salida. Me pasa su numerito y la vara, ¿usted sabe? Sí, sí, pero aquí gratis, nada. ¿Sabes cómo es, mi amor? Negocios son negocios. Sé que me pinta de que de limpio, ¿ah? Un saludo a todos, que Dios me lo pindiga. Más o menos ahí, pero bueno, hoy yo me llamo Ricura mía y pues, mi amor, yo estoy solterita y a la hora. Rica y medio. Rica y medio. Hoy quiero, la verdad es que conseguir novio, marido. Bueno, marido no, la verdad es que pasarla bien, disfrutar. Yo lo quiero, cuando es una mamá. Una mamita, entonces, ¿cuántos años tiene usted, ah? Ocho añitos. Ay, no sé. Hay que terminarlo, criar no sirve. No, y es que hoy venimos con un tema. Terminame de criar a mí, mi amor. Hoy venimos con este tema que es el acoso callejero, imagínese. Se van a meter en mis calles, en mi trabajo. Yo paso con eso todo el día. Esa cosa, que me dicen tantas cosas en la calle tan ricas. Y ay, mami, ¿cómo no quiere que le digan cosas ricas? Está reventada. Ay, no, pero este muchacho me encanta. Yo por mi parte ando buscando un hombre multimillonario que se pueda casar conmigo, ya que solterona terrible, digamos. No, y usted con ese velo ya, listo y preparado para un mi amor. Estoy lista ya. Yo más bien pensé que era la viuda. Sí, como que nadie lo quiere, la viuda, ¿verdad? No importa, pero aún sí, ciego, bella, guapa, regia, esbelta. ¿Y cuánto tiene de estar solita? Toda la vida, muy hostilada. Dios mío. Por el cita. Yo creo que usted está con ese velo, está preparada. Algo debe tener que no le gustan a los hombres. Debe ser que no dura mucho, o no sé, que no sabe satisfacer a un hombre. Ay, no sé qué es lo que pasa, pero lo que sí le puedo decir es que el primero que caigas es el que me voy a comer. Ay, ay. Y va a ser esta noche. Ay, hoste, rata, ya y sí, esperemos que corone a la salida. Estaba pensando en, qué sé yo, franco rico, tal vez. Está muy guapo esa barbita, así, toda esa. Ay, yo estoy rico y medio, papi, pero yo voy con la machita. Esa es la que me tiene como loco aquí. Por si no se ha dado cuenta, yo también soy macha. Sí, pero a mí me gusta esa rica que está ahí a la par del bebé. Solo que yo soy macha de la otra, no de la otra. Sí, yo sé, yo sé, yo sé ahí, pero no. ¿Y usted qué? Contame, ricura mía, ¿en qué plan andamos hoy porque nos vemos bien exóticas? Bueno, y no sé, a mí me dijeron que hoy tenía que venir acá porque iba a ser hoy todo el dinero. Entonces, ¿sabe cómo es? Yo no puedo perder mi tiempo y que me iban a salir un montón de pretendientes aquí, un montón de dinero, que es lo que uno va a buscar. O sea, ¿cómo es, mi amor? Ya, y aquí tiene el número uno, mi amor. Ahora la salida, me da el numerito, se va conmigo en el carro, usted sabe. La pasamos rico. No se produce porque, vea, serían mamá, papá y bebé. Ay, toda la familia. Pero yo sí quiero que sea aquí mamá usted. ¿Usted qué quiere que vea? Ay, ¿qué le pasó? Este bebé es muy risueño, ¿verdad? Qué chiquito este, compórtese. Muy pa' bebé, estamos aquí frente a un niño, ya, y usted sabe cómo son los niños. Compórtese, que tenemos mucho público viéndonos y qué va a opinar el público, venimos en una pura payasada. Ay, no, ese bebé lo que hay que hacer es hombre, ya, eso es todo, mi amor. Y el enchuponcito ahí, la vara, eso es enorme. Y eso me ve como raro, termina siendo como el chompidas, no sé. A mí me dijeron, hoy tienen que ir a hacer un reto, a cumplir un reto con personajes, pues esto fue lo que nos pusieron el día de hoy. Y la verdad es que nosotros así somos de apuntados, porque bueno, yo me apunto a todo, ¿saben cómo es, mi amor? ¿Cómo, cómo ahí, que se apunta a todo? De ahí, es que hable su mami, a ver si acaso ahí, a ver cuánto cuesta. Mi amor, ¿sabe qué la situación ahorita está muy difícil en el país? Entonces de ahí hay que cobrar, ¿sabe qué nada es? Mi papá es el chompidas, de verdad, ¿cómo se dio cuenta? De ahí para que vea, mi amor, hijo de tigre, obviamente sale pintado. Que me tiche. De ahí para que vea. Y cuénteme, bebé, ¿cómo se llama usted? Ricardito. Ricardito, ¿por qué está muerto de la risa, papi? Porque me dijeron que iban a traer una persona que vendía frutas. Ajá. Pero ella, yo no la veo que venda frutas. ¿No vende frutas? Ella no vende frutas, ¿verdad que no? No, mi amor, yo vendo otras cosas, pero yo creo que usted está muy pequeñito para que hablemos de sus temas. Sí, es que qué lástima, ¿verdad? Está tan pequeño este niño. Yo le voy a decir una cosa, a mí el que me tiene como loca, la verdad, es de que llegué, ya le puse el ojo a aquel, el que está detrás de aquella ventana. Ay, Brandon. Uy, sí, me encanta. Hello, Brandito. Mi amor. Bueno, ¿cómo es ahí, verdad? Vea que yo ya puse ahí el ojo, ah. Buenas noches, Brandon. Es ahí, Brandito, ya tiene que ver conmigo y la vara, usted sabe. Está como, lo sé, me tiene como loca él. Hola, hola. Hola, hoy, qué chiquito. ¿Qué chiquito? Estamos como jocosas todos. Sí, sí, pero Brandito, no se ríe mucho, papá, porque yo estoy aquí. Ay, que yo siento que cuando usted me habla, me, me, o sea, me confronta, me, me. Lo intimida. Como dicen, me enjacha, ¿por qué? Ay, papi, ya, y así es. Tengo que poner el orden aquí, no es que me cuadra la machita, ¿cómo es? Oiga, usted, vea, yo apenas la vi a usted y se me perdió la billetera. Ya ahí, papá. No, 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 nada que ver. Yo creo que a mí ya también me volaron la billetera, no la encuentro, ahí no. A mí hasta las... Hombre, yo soy otro estilo, papi, yo no robo billetera. Mi amor, a usted le volaron los pechitos porque no tenés nada, con razón estás de vivo y solterona. Me va a disculpar, conozco otras que están peores. ¿Por qué? Me va a disculpar, ¿verdad? Hay otras que están furrios, ¿verdad? Porque hay unas que tienen mucho culo, ¿verdad? Ay, perdona, disculpen. Otras tienen muchas poquitas, ¿verdad? Muchas poquitas, ustedes me entienden. Pero bueno, vamos a entrar en materia, chiquillos, porque tampoco vinimos aquí a perder el tiempo. Hoy tenemos un tema muy interesante que yo quiero conversarles porque me ha pasado un montón de veces y yo siento que últimamente no soy la misma de antes, como dice la canción. ¿Se ha sentido que usted es la misma de antes? Nunca, mi amor, siempre soy diferente, siempre hay que estar innovando, no sé, de verdad, tú sabes, posiciones. ¿Siempre más P o más B? Más P, mi amor. Más P, ay, qué bebé. Yo pensé que era más Z. No, ella es más P. Ella es triple P. Ya. ¿Qué les parece si entramos en tema hoy? Dime, mi amor, yo vengo aquí, ya sabes que yo sigo ganando por horas, ya yo sigo ganando por horas, entonces yo sigo muy bien, entre más duremos, yo mejor. Yo no sé qué contarles a los oyentes, televidentes, a la gente que está por ahí, que nos está viendo a través de Facebook, en este programazo tan bonito de los chiquillos de Ritmo Joven que nos prestaron el espacio hoy. Ay, qué cosito más bello, estoy enamorado de David, qué hombre más guapo. Y James, aquellos brazos, aquellas piernas, uy, mejor ni sigo hablando. ¿Nunca les ha pasado, chiquillas? Este no, porque está muy bebé todavía. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que como que así las acosan? Bueno, a usted que es mujer igual que yo, como que la acosan en la calle, le dicen cosas, cochinándose, incoherencias. Y mi amor, es que en el caso mío más bien yo necesito que me digan todas esas cosas, porque eso vivo yo, ¿me entienden, mi amor? Necesito siempre verme rica, sexy, así como... Uy, sabe, mi amor. Pero usted no va a tener la cintura que tengo yo jamás. No, jamás, usted la tiene más grande. Y lástima que no me puedo levantar. Compañero, ¿será que me puedo levantar y se me verá la cintura? Sí se me verá, sí, con esta. Tal vez. Esto es una cintura. No, hombre, la que se tiene que levantar ahí esa sillita sea machita. Aprenda. Aprenda. Esto es una cintura. ¿Quién? Esa es una cintura en reposo. En reposo. A ver, la machita ahí. Ahora usted, a ver si es que muy, muy o tan, tan. A ver, muéstrenos. A ver, machita. A ver si es cierto que eso está mejor. Yo quiero ver esa machita más de cerca de que vine, bueno. Me tiene como loca. Hágale, hágale. Queremos ver esa vuelta suya. Sí, mi amor, yo lo voy a hacer, pero para que me vea ese que está aquí, este rico, que me tiene como loca. Vea, mi amor, todo lo suyo, toda su carne. Qué bruta, qué bárbaro. Uy, uy, uy. ¡Mueve mi alma! Uy, machete. Digamos que no está tan lejos de mí, pero le falta, le falta. Le falta un poco más de abdominales. La girafita se hace el suero tú también. ¿También está sola? Yo también estoy sola. La girafita quiere un beso. Todo eso es suyo, rica. Ay, chiquillos. Bueno, lo tuve que pagar, pero si es mío, mi amor, y ese bebé, usted, mi amor. ¿Usted tiene dinero, sí? No, ¿por qué me abre caler? Ay, no, no perdamos el tiempo. Yo vine que hacer dinero, dinero. Lo tuvo que pagar, igual que lo igual desea. Mi amor, es que la belleza se trae ya de Natural Collection. Esto es así un movimiento tracataca y vámonos, mi amor. Mucho envidiosa, atrevida. Mucho modelaje, mucha corriente. ¿Y qué es eso que dicen ustedes de acoso? ¿Que la acosen con un hilo? No, yo le voy a explicar. A veces cuando nosotros las mujeres somos muy guapas y nos lucimos hermosas y tal vez andamos un poco así como peladotas, así como andamos ella y yo hoy, los hombres nos dicen muchas cochinadas y yo creo que eso no está bien. ¿A usted qué le parece, bebé? Muy mal hecho. Mal hecho, ¿verdad? Porque yo siento que todos ustedes que me están viendo en la página, ustedes tienen que respetar a las mujeres, los varones, porque nacimos de una mujer y creo que no hay cosa más importante que el respeto hacia una mujer. ¿Qué te parece, bebé? Bebé, mi amor, yo soy ricura mía, así me llamo yo, ¿verdad, mi amor? Pues sí, la verdad es que el acoso callejero, pues sí, es algo que se vive siempre y es algo que, bueno, en el caso mío, a mí yo lo disfruto y me encanta, pero en el caso mío, ahora puede ser que hay otras personas que no se sientan cómodas o sean unos atrevidos, a mí me pasan diciendo muchísimas cochinadas, que cuánto cobro, que qué rica, que qué rica, que me quieren dar por aquí, por allá y bueno, ustedes ya saben. Y eso para mí, pues, a mí sí me sirve, pero considero que a otras personas puede ser una falta de respeto. Ay, yo no sé ni qué decirles, no entiendo nada, de nada, de nada, de nada, ya entendí, ya entendí, ya entendí, me está diciendo, vea, me está echando el cuento a mí, estamos hablando del acoso y ya él ahí me está haciendo solo muecas, qué barbaridad con Brandon. Pues a mí solo están cerrando el ojito y tirándome besitos. Y a mí me hace el dedo así, 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 yo me entiendo. Y vea cómo le tira besos y todo, qué tremendo. No entiendo yo esa tiradera de besos, de cosas así, me siento rara, no me gustan, no es mi estilo. Sí, pero eso no era que venía a buscar marido, ¿por qué no le decimos acá a todas esas personas que están conectadas? Ahí en la cabina hay otro que está metido con Brandon, puede ser el novio suyo. Ay, pues quién es C, bueno, está también muy, muy, está muy fortachón, muy guapote. Pero bueno, todas las personas que están acá en este programa que hoy nos invitaron, los locutores del Ritmo Joven Costa Rica, que quieren opinar del acoso callejero, se han visto afectados, qué piensan, les gusta. Sí, llamen, llamen por teléfono, si quieren les doy el número. Adelante compañera. Sí, les manda ahí el numerito para ver eso. El número en cabina es 25479300 extensión 532. Y para que nos llamen por WhatsApp es 70704204. Ay, repitámoslo otra vez. A usted lo que le dice es la voz mía, seguro. Ay, obvio, mi amor, que está chiquitito. Sí, pero no sea, no sea pedófila. Sátiro. El número de cabina es 25479300 extensión 532. Y el teléfono de WhatsApp 70704204. Ay, chiquillo, yo no sé qué decirle, hay un tipo ahí, Mauricio Altamirano, que dice que quiere mi velo, está como el loco, ¿verdad? Además, mi amor, esto es para mujeres, aprenda, entienda, usted es un varoncito, varoncito. Y esto es para nosotras las damas que estamos solteronas todavía. Así es, así es. Ay. ¿Ya ustedes vieron toda la gente que nos ve? Sí, claro, estamos llegando a 48, 50, 60, por ahí vamos. Yo ya vi 70 por ahí conectados. Muy bien. Y la fita les manda un saludo también. ¿Qué me da 70 mil? Uy, eso me gusta. Pues escuché mal. Escuchaste mal, mi amor. Están hablando de las personas. Ah, perdón, perdón. Uy, que agarramos que son. 3P. 3P. Están hablando de personas. Usted cállese, chiquito. Yo se los doy, mami. Usted me dice a dónde nos vamos y yo con mucho gusto esos 70 se los pego en la cara, mi amor. Oiga, oiga, chiquillos, oiga lo que... Ay, se me cayó el lapicero del puro, ya ustedes saben. Oiga lo que me dice Mariana Otaro, la que fue nuestra ganadora pasada de la queratina. Dice, qué horror eso de la cosa. ¿Verdad? Todo lo que tenemos que vivir nosotras, las mujeres y todo eso. Y por ahí también dice... Oiga lo que dice... Por ahí dice... Que presenten al que está en cabina, que salga, pabelo. Sí. Vamos a llamarlo. Venga, Greybincito, venga mi amor, cosita pelotita, venga. Ay, grandito, venga. Llamemos a Greybin. Greybin, 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 Greybin. Este es un momentito, ya regreso. Por ahí también dice Karen León, en una... Es una cochinada, la ley es sobre en Costa Rica. Ahí están en la cabina los dos metidos. Sexy, sexy, eso. Así es, así es. Es como no le gusta a los hombres ver a las mujeres ahí moviendo la carnita y la vara. Ay, yo no sé. También este... Ustedes me tapan ahí la visibilidad. No ve. Qué barbaridad. Solo... Qué barbaridad. No ve, solo la carne ahí. Chiquillos, vamos a hacer una cosa, porque ya la cosa se está poniendo picosa, hay que ponerla más picosa. Pero no han llamado. Vamos a irnos a la primera pausa comercial y ya vamos a regresar con más de este programa. ¿Cómo le podemos llamar? Porque esto es el mismo joven, pero nosotros no somos los locutores del mismo joven. No, nosotros venimos a trabajar, ya ustedes saben, a hacer dinero. Eso lo pongo yo, a hacer dinero. Bueno, nos vamos a una pausa con... Porque le toque maquillaje, hello. La P tiene que parecer bien guapa, el bebé. Aquel maricón también. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, cuál maricón? Ay, discúlme. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué es lo que quiere? Sí, vamos a una pausa, porque tengo hambre y tengo el chupón lleno de leche. ¡Qué rico! ¡Mi amor, qué rico! Eso me gusta escuchar. Tómale la chita, papi. Bueno, entonces nos vamos a una pausa comercial y ya casi continuamos con más de los que buscan plata en Ritmo Joven Costa Rica. ¡No se vayan, no se vayan! ¡Wey, wey! ¡Machita, qué es el numerito, machita! Ritmo Joven Costa Rica. Radio América HD es actualidad, compromiso, innovación y tecnología. Radio América HD, la emisora que está en el mundo cibernético. Dejamos de lado el acetato. Dejamos de lado el cassette. Para convertirlos en formato digital. Y conservar la esencia de tus artistas favoritos. Así, darles vida. Disfrútenlo junto a nosotros y también véalos las veinticuatro horas en la Radio TV de Costa Rica. Radio América HD, la que se escucha y se ve. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iker David Ugalde. Y de Cire Camacho. Y queremos invitarle este y todos los martes a nuestro programa Ritmo Joven Costa Rica. De ocho a nueve de la noche por Radio América HD. Noticias, entretenimiento, humor, diversión. Nos les espera, por supuesto, en Ritmo Joven Costa Rica. Estamos de vuelta con más de Ritmo Joven Costa Rica. Me hagan el enfoque en mí primero. Mucho calor, mucho calor. Demasiado calor está haciendo. Ay, sí, la verdad es que ya yo me estoy sintiendo como caliente. Cada vez que sí, de aquí yo estoy que me cocino y la gara. Me quité el velo porque ya hace mucho calor. Ya estoy ya así como entrando en una cosa así como en un Zoom en la noche. Ay, sí, yo no sé, yo también estoy entrando en calor. Y creo que también yo voy a empezar quitando como las cosas. Uy, mami. Voy en eso, ¿sabes? Pero ya saben que nada es gratis, pero tienen que ir pachando, ¿verdad? Ya salió Franco Rico, como siempre. No hay mujer que se le pase. Hasta a mí me quiere pasar bien. ¿Qué quieren ahí, mis amigos? ¿Sabes qué quiere la gente? Un saludito a todas esas chicas que están viendo Ritmo Joven Costa Rica. Ay, yo quiero una vueltecita de Franco Rico. Es un besito y la vara para ustedes. Vuelta, 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 vuelta. Ustedes quieran, mis amores, para ustedes. Levántese, pavela. Eh, pavelo. Ay, no, pero qué rico. Tiene nalguitas. Oigan, los silmanichos. Para que ustedes vean, mis amores. Yo estoy hecho un rito. Yo no sabía que en la cabina debían también travestis. Ay, chiquillos. ¿Será que me permitan mandar un saludo? Dele, dele, dele. Vea, quiero mandar un saludo a la persona que me dejó bella, regia, esbelta. Con ese cuerpaje, el lobo, el maquillaje. Ella es Fabiana Villalta, que ya tiene su salón en Alajuelita. Así que le quiero mandar un fuerte abrazote, mi amor. I love you, bebé. Y también a toda la gente que me ve en Mercedes Norte y Rebia. A mis tías, tía Lorena y tía Emilce y a todos los chiquillos de allá, de por el barrio. También a la gente que nos ve en Nicoya, Guanacaste y en Liberia. Así que, un besote para todos. Bueno, bueno, sí, un besito para todos. Ahí sigue la gente mandando los mensajitos. ¿Saben qué? Eso del acoso callejero. A mí, no sé, me parece que a veces se ve mucho en mujeres. Como que mucha envidia, no sé, como mucha agresión por parte de las mujeres. El acoso en los hombres, pero en las mujeres es como agresión. O sea, como envidia. O sea, como que te ven feo, digamos, a veces yo ando en la calle y yo no sé por qué se me quedan viendo tan feo. O sea, si yo... Ya hay porque las envidia se las comen. O sea, tú le has hecho una rica, una Barbie. Yo tal vez, a veces ando con vestidos muy cortos y tal vez se me den mucho los pechos o así. Pero eso no significa que seamos mujeres, ya usted sabe, ¿verdad? Eso jamás. Realmente así es. La mujer tiene derecho a vestirse como ella quiera y tienen que respetarla donde quiera que ella pase. Pues, mi amor, ya sabe que vas ganando, mi amor. Ay, vea lo que me está diciendo. Qué bueno, mami. Vea lo que me está diciendo Mariano Taro, la Messi, Kike, bellísimas gracias, mi amor. Y también... Que tire un beso ahí, la vara, dice Iker. Qué mentira. Que le tire un beso, Iker, dice ahí la gente. Hágame un close-up ahí. Se rompota, papi. Guapísimo. Machota. Oye, me estoy pasando en la raya. Saludo también para Kike Torres. Es Iker, saludos. Pero aquí no hay ningún Iker, mi amor. Aquí... Yo quiero saludar a mi hermanita. Aquí la que está es Laysa, mi amor. Adelante. ¿Quién? Laysa. Así me llamo. Dios mío. Quiero saludar a mi hermanita, George, que me está viendo. Un saludo. ¿Qué? Porque ahí, hablando del temita, el acoso callejero, creo que por ahí hay un videíto ahí. Dígame una cosa, ¿ustedes nunca los han tocado así, las partes íntimas? Qué rico en la calle, ¿no? A mí si me toca, me dijeron que le dijera a mis tíos para que les echen el patronato. Pero oiga la otra P, dice que quiere rico que le toquen las palmas. Yair, si quiere la toco, mami. Yair, pero, yair, hello. Estamos hablando de la cosa y veniste a salir con eso aquí. Yair, ella está diciendo que le gusta, yair, yo le doy la complaco. Boobies en la boca casi, el colirón. ¿Pero cuál es Boobies? Un par de medias. Seguro ahí andan en naranja, metidas. No importa si son medias o no son medias. Muestre, ¿qué es lo que tiene ahí? Bueno, voy a mostrar para que vea que no son medias. Son casi que panties. ¿Qué? Uy, el implante ahí en la cámara, el implante en vivo. Se me salió toda la... Para ver, para ver, ¿qué es lo que tiene ahí en señas? Ah, y aquí, ahora sí. Voy con la derecha. Uy, uy, uy. Es que estos tratamientos de deporacor, son como muy caros. Me ponga la oretía bastante, a ver si se opera. Estoy operada, mi amor. Pues se le sale el silicón, entonces. Sí, se me sale todo. Es que viera que ese madre me dijo a mí, así, porque yo me operé con un doctor aquí en la Católica. ¿Cómo? Ay, fíjate que me dijo que él me cobraba barato, doscientos, me cobró. Y ahí sí, esa barra vale más. No, pero doscientos colones. Con eso le puso dos pares de medio y de cien. Por eso, cuando vino y me salió, no, hombre, ojalá hubieran sido de cien, cien pesos los dos pares. No. ¿Y qué tuvo que hacer para ganarse eso, mi amor? Sí, mi amor, berretear duro. Sudarla. Sudarla. Sudar la gota. No, y me quedó sudada también. O sea, la frente, chiquillos. Ay, cuilas, estoy tan feliz. Yo no siento, a ver si me pueden hacer un close-up. Qué amable el público que nos está viendo. Muchas gracias. ¿Cómo está? Saludos a Jefferson, Mauricio Acuña Castro. Se dice, saludos desde el puerto, mi amor. I love you. También saludo, este, a Alan Antonio Guti. Saludos, señores. Que cante China V. No vino. No vino, China V. No vino. Sí, este, le pasó algo a China V con el carro, se le varó. Se quedó en Santana botado. De hecho, todavía está allá en ayudándole, con grúa y todo. Entonces, ahí, ¿verdad? Para que sepan los casos, ¿verdad? No vino y no se pudo presentar por esa vara. Pero le voy a decir una cosa. Se salvó que no vino porque iba a salir acosado y medio. Le iba a ir como en feria. Mi amor, yo quería ver a ese rico. Y un cuarto, y un cuarto. Me hubiera visto a la machita y me la gana. Ay, yo venía también porque yo quería ver a ese rico. Porque, bueno, aparte de este, mi amor, que me tiene como loca. Me doy un nervio. Yo quería ver a ese rico. Y, obviamente, vengo aquí a hacer dinero. Y, bueno, estoy muy contenta porque aquí ya tengo varios contactos. Entonces, qué buena la invitación que nos hicieron. Ay, chiquillos, oigan, qué feo esto. Dice Jefferson Mauricio Acuña Castro, que a él la vez pasada en el bus lo tocaron. Y dice que no pudo hacer nada porque era menor de edad. No es posible. A este chiquito hay que pegarle para que no ande toqueteando. ¿Oyeron? Sí, porque yo lo vi bien atrevidito. Ahorita que me levanté, casi que me metí la mano abajo del vestido. Es que yo me la toqué, la que la toqué con la jirafa. Bueno, esa jirafa me atrevía porque casi me metió la mano debajo del vestido. ¿Es atrevidos, ese niño? ¿Francorrico? No, porque la culpa es de él. ¿Qué puede? Unas goticas, ¿qué puede sacar ese hombre? ¿Francorrico? ¿Este niño? Dime, dime, dime. Ay, es que como interrumpe esta P, ¿verdad? Que necia que es esta. Dígame. Mi cura mía me tiene como loco. Dígame la hija. Triple P, triple P es ella. Dígame la hija. Ay, no sé. Producción, producción, a ver si me pueden ver. Ya están listos los videos. Ok, tiremos el video. ¿Qué le parece? A ver, háblemos arriba. Vamos, el retito. ¿Ah? El reto. Primero el reto. Bueno, ¿qué opinan, chiquillos? El retito. Vamos a ver, esa es de la comparsa para ver si hay muchos hombres ricos. Bueno, ahí, ¿verdad? Ya saben, vamos a poner un videíto en la pantalla, pero esos son de los locutores de Ritmo Joven Costa Rica, ¿verdad? Eso nada que ver con nosotros, para que lo vayan a pensar. Nosotros, aquí está Franco el Rico, pero vamos a presentar el videíto del reto que hicieron todos los locutores de Ritmo Joven Costa Rica. Sí, yo quiero verlos, quiero conocerlos, quiero conocerlos. Saludos a Tati Sánchez, a Iker Ugalde, a Jen Sánchez y a Deciré Camacho ahí, que están conectadísimos por Radio América HD, para que se vean ahí el retito que hicieron ayer. Ahí producción, tírelo. Tírelo, tírelo. Ahí usted sabe cómo es. Adelante, adelante, con la comparsa, chiquillo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Ugalde y hoy vinimos a cumplir el reto que nosotros prometimos, a bailar como comparseros. No bailamos nada, chiquillas, pero ahí vamos. ¿Qué opina, Esi? Bueno, es importante poder tener palabras cuando nosotros dijimos, pónganos un reto que nosotros lo cumplimos. Eso es parte de eso. Y la verdad agradeciendo porque hay un montón de personas aquí, hermosísimas, chicas, que quieren ver a esta comparsa, que sí bailan. Y a nosotros, que no bailamos nada para ver qué combinación se puede hacer el día de hoy. Así es, así que aquí estamos, súper ansiosos de iniciar este reto con muchos nervios, muchas emociones. Pero aquí está Ritmo Joven haciéndose presente, cumpliendo el reto que ustedes nos pusieron. Muchas bendiciones. Besos. Gracias. 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 No sé ni qué decirles, pero sí, sí estamos sonando. Mis respetos ahí, mis respetos para todos Uy, qué bárbaro Todos legalmente están volando en el aire Legalmente, todo eso es de ritmo En Costa Rica, esa Tati Sánchez Están voladísimas estos chiquillos Solo bueno, esa chica Me la presentan luego, esa Tati No, no, sí, súper increíble Cómo bailan, no vio, ¿qué es? No siente como deseo ahorita Ay, no sé, yo es que siempre tengo deseos Está calientica, mi amor Sí, mi amor, siempre estoy así como ardiente Bueno, espero que así se ponga ahora Y con qué seguimos Bueno, bueno, ahora vamos a ver el otro videíto Eso fue el reto acá, el de las comparsas Para toda la gente que le dijo a ellos A los del mismo joven Costa Rica Que cumplieran el reto con la comparsa Pues ya tienen el reto ahí Porque ya los chiquillos se la jugaron un montón Con eso a la comparsa Y me dijeron, perdón, me dijeron que les agradeciera A la comparsa de Latin Sound Costa Rica Ellos están en Punta Arenas Echaronme siempre en Primo David Te ves hermosa, mi amor Hasta más guapa que tú, ¿oíste? Dice mi hermana, buenísimo el reto Dice Jefferson, para que sean principiantes En el baile de comparsa lo hicieron muy bien Pura vía ahí Bueno, buenísimo Ese negrito estaba bien delicioso Así como... No, me gustó más el de pelito Sí, como así Porque yo estuve viendo en el público Muy guapo ¿Machita qué? ¿Cómo es? Mi amor, ¿sabes que yo tengo para todos? Bueno, yo soy exclusivo Yo para eso le voy a pagar, mamita Pues obvio, 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 mi amor ¿Sabes cómo es? Aquí todos con dinero nada malo Bueno, ¿sabes por qué? Si no, entonces muy controlado Vamos con el otro, chiquillos Sí, sí, sí Yo quiero ver ahora Vamos a ver el otro videíto Que este sería entonces del acoso callejero Un experimento que hicieron en las calles de San José ¿Hicieron Ritmo Joven Costa Rica? Sí, sí, Ritmo Joven Costa Rica ¿Y sabes quiénes nos hicieron? A ver si me enfoca aquí porque no me observo Vamos a ver ¿Dónde estoy? Camarito ahí, por ahí Ahora sí estoy por aquí Uy, qué guapa, qué chiquilla Uy Qué seis Qué seis, sí Cobra diez mil Pero cobro Es que usted como se va carísima, terrible Usted ve ochenta, doscientos La machita los vale Qué costosa, mi amor Yo soy muy costosa El reto que les vamos a mostrar Es del acoso callejero De nuestras dos amigas De Cire Camacho Y Tati Sánchez Así que véanlo ahí Ahí está, se ven espectacularmente Bueno, vamos ahí entonces Con ese videito del acoso callejero Ya regresamos Miren Que yo me la compré Que me la tenga No, oye, la guapa Ay, mamá Hola No, oye, la guapa y la gente parece que nunca han visto una mujer ese vestido y las mujeres hacen cara como de las gracias señor gracias 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 Para que usted vea Todos esos hombres cochinos Usted cállese porque usted es hombre Pero yo no soy así Todo lo que le decían esos cochinos Uy sí, qué cochinos, ¿verdad? Y usted vio todos así papables La cara terrible ¿Y por qué no les echaron la policía? Ay, Dios mío Porque no se podía en ese momento Pero qué cochinasos que son Qué cochinos más cochinos de los cochinos Recuerde que Recuerde que los hombres Tienen que respetar a las mujeres siempre Qué chiquillos estos Vulgares, corrientes Así que ya saben ¿Van a entrar a la vara? ¿Cuál vara? Y no sé cuál vara La cuestión es que hay vara, ¿no? Sí, sí, entramos ahí Bueno, no ¡Ricura mía! ¡Ricura mía! Machita, machita ¿Con quién está hablando, machita? Dime, amor ¿Se sabe aquí haciendo negocios ya? Bueno, ya sabe que conmigo Los 70 rojitos están fijos Oiga lo que dice mi prima Charon Dice, hoy no, primo Los hombres hasta dan asco La mayoría seguro casados Obvio Si los hombres casados son los peores Vean a Graving Ahí se vio Vean a Graving Nuestro camarógrafo Es el bueno para echarle ojo a las viejas Ay, cuepucha ¿Cierto o no? Bueno, cuidadito ahí Me le ha dio a la machita Dígame que a Graving A usted nunca le ha visto el trasero, amiga Ay, qué cochino Tengo códigos de lealtad A mí mientras me paguen Yo sinceramente, mire Aquí murió Cómo callada Cómo callada O sea, que lo único que a mí me importa Si es el dinero Eso me cuadra, machita Usted sabe que aquí nadie vio Nadie supo nada Usted nada más agarra la platica Trabaje bien y corone ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime, chiquitín ¿Por qué si usted gana bastante plata? ¿Por qué anda tan poquita ropa? Mi amor, porque para hacer más platica Hay que andar así con poquita ropa, mi amor Usted anda casi chinga Sí, mi amor Yo creo que no ando ni calzones Ay, padre Mejor vámonos a una pausa Ya casi volvemos Vamos a ver, pulito pelado Ya, pulicito Nos vamos a pausa Bueno, síguenos Ella vive en Barrio Cuba, seguro Bueno, mi gente Vamos a ir a la pausa Ay, suave, antes de irnos a la pausa Se le quemó todo Por el sitio, los de Barrio Cuba Sí, ella es de ahí, yo creo Estoy muy triste por eso Yo también, la verdad que sí Bueno, gente, de verdad Si ustedes quieren colaborar con el accidente de Barrio Cuba De verdad, hay muchos lugares donde están Atendiendo, recogiendo víveres, ropa, zapatos y demás Lleguen ahí ¿Verdad que hoy por ellos? Mañana nosotros Hoy estuvimos los compañeros de la extra ahí afuera Bueno, estuviste vos Veamos a ver que estaba poniéndome guapísima Sí, yo ahí estoy ahora de verdad Ayudando a recolectar cosas y demás Yo estaba poniéndome guapísima Así como que bella, regia y arrasante Pueden seguir ayudando Así que no se les olvide Sí, así es, ayudemos a toda la gente legalmente Pecaíto Toda la chusma de León 3, un saludito ahí Que me están reclamando A la abuelita, a la carpio y demás Ustedes saben cómo es Ahí nos vemos en la noche Ya saben chiquillos Vamos a la pausa Y ya regresamos Voy a ser como la tía de a todo dar ¿Se acuerdan? Bueno, nos vamos a una pausa comercial Y ya regresamos chiquillos ¡Qué bonito! Ya regresamos con más de Ritmo Joven Costa Rica Dejamos de lado el acetato Dejamos de lado el cassette Para convertirlos en formato digital Y conservar la esencia de tus artistas favoritos Así, darles vida Disfrútenlo junto a nosotros Y también véalos Las 24 horas En la Radio TV de Costa Rica Radio América HD La que se escucha y se ve Lo que quiere ver y escuchar música Lo tiene Radio América HD Lo tiene Radio América HD La que se escucha y se ve Estamos de vuelta con más de Ritmo Joven Costa Rica Saludos a toda la gente Que se encuentra conectado con nosotros Acá en Ritmo Joven Costa Rica Para nosotros Un enorme placer Un gusto Llegar hasta acá Uno de ustedes Mercedes Norte Guanacaste Punta Arenas A cualquier rincón de Costa Rica Donde usted los ve Mi nombre en este personaje Fue Laisa Lo escogimos Realmente porque Estamos muy interesados En que se pare el acoso En Costa Rica Contra las mujeres De igual forma Me encuentro con todos Mis compañeros Con todo el elenco De Ritmo Joven Costa Rica Y estamos muy contentos De haber compartido Con todos ustedes En este programazo Que se trajo Ritmo Joven Costa Rica De Cire Camacho Hola, hola Buenas noches Ahora sí De Cire Camacho Bueno, a mí me tocó Interpretar este papel De ricura mía Bueno, primero que nada Eso fue un reto Que nos pusieron Nos dijeron Queremos que ustedes En el programa Interpreten un personaje Y eso será Lo que tenemos que hacer Y pues como nosotros En Ritmo Joven Costa Rica Cumplimos retos Este fue uno De los retos cumplidos Esperamos les haya gustado Y lo intentamos Y también cumplimos El reto De bailar con una comparsa Que reiteramos El agradecimiento A Don Luis De la mejor comparsa Nacional Latinzone Y de todos sus chicos Este elenco increíble Y con lo que es el tema Del acoso callejero Bueno, ya lo vimos En el caso De mi persona Que tuvo que interpretarlo En las calles Es increíble Cómo se vive Aparte, como lo comentaba Ahora en mi personaje El acoso callejero La agresión La agresión Se puede decir También por parte De las mujeres Que creo que Lo vimos más Pero ahorita vamos a hablar En nuestras experiencias Hens Bueno, bueno gente Ahora sí Qué bueno Ya ahora sí Ya me siento yo Acá Acá Es un tema Es un tema Que no se acaba Aquí en Costa Rica Se sabe La falta de respeto Y siempre que hay acá Y todo Entonces lo que nosotros Estamos haciendo Con este programa El día de hoy Es evitar eso ¿Verdad? Tratar de que en realidad A la mujer se le respete Y que las leyes De Costa Rica Sean un poco Como más rudas En ese caso Y ahora le paso A mi compañera Tati Hola, hola gente ¿Cómo están? Buenas noches La verdad Bueno, como pudieron ver Hoy a Tati Sánchez Le tocó el personaje De ser un hombre Pero un hombre ahí Chusmilla Espero que lo hayan disfrutado Todo bien Usted sabe Cómo es rata Nos vemos ahí Pura vida Espero de verdad De corazón Como dijo Deciré Esto fue un reto Que nos puso Un muchacho de Escazú Que vinieramos acá Con un personaje Diferente Entonces bueno Yo hice de hombre Espero que lo hayan disfrutado Y la verdad Bueno, yo también tuve participación En el tema Del acoso callejero Y la verdad Fue algo impactante Y ahorita Mis colegas ahí Lo van a tocar El tema Y estaremos contando Nuestra experiencia Y bueno Quiero agradecerles A todos los seguidores De Ritmo Joven Costa Rica Que nos ven Todos los martes De verdad Que estamos muy contentos De estar compartiendo Con todos ustedes Para nosotros Es un enorme placer Que ustedes nos observen A través de la pantalla Que estén con nosotros Ayer tuvimos Un Un no Dos retos Espectaculares Que en esos Realmente aprendimos Muchas cosas Hasta una lección de vida Me llevé Compañeros Que no se las comenté Es denigrante Ver como nosotros Los hombres Miramos a una mujer Solamente porque anda Un poco escotada Un poco escotada O porque tal vez Tiene un buen cuerpo Es lamentable Que en este país Se dé el acoso Llamamos a concientizar A todo el pueblo Costarricense Para que ustedes Realmente pongan Un hasta aquí Un alto A esto del acoso Contra las mujeres Creo que nacimos De una mujer Debemos respetarlas Amarlas Cuidarlas Y también No crean No es solo hacer Leña al árbol caído A nosotros Los hombres También las mujeres También Los hombres Sufrimos acoso De parte de las mujeres Y también de otros hombres Entonces Creo que este programa Más Que para Criticar a alguien Sea hombre o mujer Es para que Concienticemos A las personas De que paremos El acoso Y también el bullying En nuestro país Decir el camacho Bueno en mi caso En mi experiencia Yo le decía A Tati Estando ahí Que increíble Todas las cochinadas Bueno Vamos a esto Si a mi me preguntan Un piropo Bonito Que no esté pasado De tono A mi no me molesta La verdad Digamos Disculpe con todo respeto Que bonita que es usted Bueno yo eso no lo veo mal La verdad Porque tampoco Pero es que hay unos Que si son muy pasados Y también cuando te ponen Por ejemplo que te tocan Que a mi me ha pasado Que me han tocado En San José Y eso O sea Cero Eso no es permitido Y nadie tiene derecho A insultarte A agredirte A tocarte Faltarte el respeto Que inclusive Yo he pasado Y también me han dicho Esas tetas Son postizas Ese cuerpo Es postizo Es cuanto cobra Usted es puta Y eso es una falta De respeto también Porque aunque la mujer Se vea Parezca O ande Corta de ropa Como sea Eso nadie Tiene por qué agredirte O sea Es que son cosas Que no tienen que pasar De ese punto Por eso Lo que decía Mi compañero Iker Y es muy cierto Eso acá Lo que debemos de hacer Es deberá Concientizar a las personas Al respeto A que vivimos en un país libre Y que nadie tiene por qué insultarte Es como que yo vea Por ejemplo A un chico Que ande con el cabello No sea Azul Verde Naranja Y yo venga Y le diga una cosa Que lo pueda ofender Agredir O respetar Él es el dueño De su cuerpo Y él puede dar el color Del cabello que él guste Y nadie tiene por qué ofenderle Ni faltarle el respeto Y en mi experiencia Fue mucho el acoso Pero sí también fue mucho La parte de las mujeres El de verte feo Por ejemplo Cuando pasaban en parejas Este Tati Recuerda que Pasó una pareja Que le dijo ¿Qué le tenés que ver A esas putas? Sí La verdad que sí ¿Qué tenés que ver A esas putas? Y el señor dijo Respeto O sea Que más bien El señor Como que la regañó a ella Y eso es una falta De respeto Nada que ver Tengo una pregunta Que hacerles A las dos Para entrevistarlas Un poquito Fuera de que son Parte del elinco Del mismo joven Costa Rica Tatiana Sánchez ¿Cómo te sentiste Con ese tipo de ropa A esa hora En ese lugar Con las cosas Que percibiste Que escuchaste ¿Cómo se sintió Tati Sánchez Meramente en ese momento Cuando escuchabas Que hablaban Hasta grotesco Y feo Bueno La verdad Este Yo pienso Que las mujeres Somos libres Y que no importa Como una mujer Se vista O ande en la calle A la hora que sea Yo creo que nadie Tiene el derecho De faltarle respeto Porque la verdad A mi me dijeron Muchas vulgaridades De hecho Hubo un momento Donde un señor Este Se me puso a la par Y me dijo ¿Cuánto cuesto? ¿Verdad? Me dice ¿Cuánto cuesta usted? Entonces en ese momento Decir escuchó Y ella le dijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted le pagaría? Y el muchacho Como que se sintió Así de verdad Como dice ¿Será que me están grabando? O algo así Entonces cambió el tema Que cuánto cobraba yo Por hacer una pasarela Conmigo a la par Pero obviamente Él me estaba insinuando Que cuánto cobraba Este Me sentí muy incómoda Porque es increíble O sea Hay hombres que lo ven a uno De pies a cabeza Y prácticamente lo desnudan A uno con la mirada Las mujeres O sea Yo voy a hablar A las mujeres Porque las mujeres Son muy destructivas Muy envidiosas Y muchísimas cosas más Porque ayer Pude experimentar eso Porque muchas fueron Las mujeres Que pasaban Y nos veían Y nos hacían Una cara De que nos querían matar Una cara de asco Una cara de muchas cosas Que la verdad Nada que ver Perfecto Este Tati ¿Qué decir? Vea Perdón Vea lo que dice acá Nuestra amiga Mariana Otárola Es triste Que uno como mujer Tenga que andar Con miedo En la calle Eso es impactante Tiene absolutamente Toda la razón O sea Ustedes las mujeres Pueden salir como gusten Pueden andar como gusten Nosotros los varones O no Jens Jens Perdón Podemos salir como queramos Y creo que esto es un país Libre De libre alberdrío Así que El problema es el siguiente Mientras las leyes de Costa Rica No se muevan Y no hagan algo Exacto Siempre vamos a tener Ese mismo problema Y es cierto Aquí cada quien se viste Como quiere Cada quien anda como quiere Pero Tenemos esa O sea En parte los hombres ¿Verdad? Tienen esa manía Tienen esa maña Por decirlo así Como decimos nosotros De que mujer que ven Y por más Vea Eso En eso si vos tenés razón Porque por más chingoletas Que anden Por más que anden mostrando Nosotros debemos de respetarlas Porque nosotros venimos Así es Hoy me pareció algo muy curioso Yo hoy me hice el cambio De look Que toda mi vida había querido Además de que hay mucha gente Que me lo había pedido Pero tuve diferentes opiniones A unos que si me luces A otros que no Y yo creo que Mientras yo me sienta bien Es lo importante Así es Entonces Igual También vemos a Jens Con el cabello negro Ya pronto Jens También se va a hacer Su cambio respectivo Queremos con esto Agradarles Más que caerles mal Más que vernos empachosos Queremos agradarle al público Y reflejarle la cara al programa Nosotros Nos debemos a ustedes Y las agradecemos Así es Martes a martes Que se encuentre Conectado con nosotros A través por supuesto De Ritmo Juven Costa Rica Y Radio América Un toquecito Antes de irnos Quiero de verdad Para todas esas personas Que ayer nosotros Le dimos En nuestra página En Facebook Y todo Decirles que muchas gracias Porque muchas personas Hoy están conectadas Y la verdad que ayer Llegaron Demasiadas personas Tuvo ayerísimo Al parque central Y vieron el reto Que nosotros hicimos Con respecto al baile Con la comparsa Agradecerles De verdad De todo corazón Muchísimas Muchísimas gracias Gracias Si ustedes estuvieron ahí De verdad Les agradecemos Un cañazo Así es Y gracias a Latinzone De verdad Por habernos apoyado Para poder cumplir ese reto Usted vio los cuerpos De las chicas de Latinzone Y los chicos Los cuerpos Flaquitos Nada que yo Que pareció un embutido Y se me reventó Todo el pantalón Y bueno Eso es otra cosa Pero deciré Continuamos Ahora si ya Bueno Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En esta hora Programa De verdad Esperamos que les haya gustado Fue con muchísimo cariño Con mucho amor Cumplimos retos Ahí si tienen alguno Déjenos sus comentarios Reten a David Reten a mí A todo el equipo Muchas gracias Nuevamente a Latinzone Por haber dicho sí Por apoyarnos Gracias a cada una De las personas Que ponen sus comentarios Ahí después Los vamos a estar Contestando poquito a poco Los invitamos Para que no se pierdan Los próximos programas Seguimos con más sorpresas Más regalos Por parte de los patrocinadores Muchísimas gracias A FV Studio Salón a la Juelita Que bueno Hoy nos dejaron bellísimos A Vero Mua Es patrocinador oficial Patrocinador oficial A lo que es Ritmo Joven Costa Rica A Vero Mua Besitos Un besote A Vero Mua Muchísimas gracias Por ese apoyo incondicional Aquí la tenemos a ver Igual manera Todas las personas Que quieren anunciarse Acá en Ritmo Joven Costa Rica Ya saben que nos pueden escribir Y nosotros Con muchísimo gusto Y a los que quieren Que anunciemos Verdad también Sus eventos Y todo Le animamos Ya saben que somos Un del Ritmo Joven Costa Rica Se hace presente ahí Para cualquier actividad Somos Polifacéticos Exactamente Bueno Gente Muchísimas gracias Gracias por estar Hoy con nosotros Los esperamos El próximo martes Con más de Ritmo Joven Costa Rica Con sorpresas Ya lo dijo mi compañera Aquí Entonces los esperamos Ahora mi amiga Tati Bueno Gente Muy pero muy buenas noches A todos Gracias por habernos acompañado En esta hora de programación Espero que les haya encantado Como a nosotros Este programa Estuvo buenísimo Y hombres De verdad Si van a decirle algo A una mujer Dígalo con respeto Aprendamos a respetarnos Así que ya saben Todos los martes Ritmo Joven Costa Rica 8 en punto Por Radio América HD También denle me gusta A la página oficial Ritmo Joven Costa Rica Nos vemos el próximo martes Con más de Ritmo Joven Costa Rica Y agradecer también A Gravy Fernández Que es la persona Encargada De realizar esos audiovisuales Buenísimos Chivísimas Y si quieren Según audiovisual Gravy Fernández Chicos Antes de irnos Me entra un mensaje Me entra un reto Ya aquí De Jefferson Mauricio Acuña Castro Él baila para Baila O bailaba para Latin Sound De Punta Arenas Dice Bueno Ya que estamos Cumpliendo retos O está pidiendo Reto a todo el equipo Que se vengan acá A Punta Arenas A vender bigodones Papi ¿Y quién dijo miedo? Primero nos volamos Todo lo que hay Y vendemos lo que queda Primero nos lo comemos todo De verdad Un gusto Un placer chicos Gracias 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 gente Gracias Gracias seguidores Y los amamos Gracias Besos 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 Y los amamos chiquillos Ritmo Jove Ritmo Jove en Costa Rica Y salieron las Las tetas de David Vuelas allá Chao Los vamos Esto fue Ritmo Jove en Costa Rica Te esperamos el próximo martes A las 8 de la noche Por Radio América HD Ritmo Jove en Costa Rica Ritmo Jove en Costa Rica Gracias.